Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar cada vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya te quedas junto a mi Que no me dejarás Y así podré vivir Sentirá el dulce amor que tu verás Volver a amar cada vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar cada vez más Sentir que ya te quedas junto a mi Que no me dejas Que así podré vivir Y el dulce amor que tu verás Y el dulce amor que tu verás Gracias por ver el video